Música 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 Heyy Muy buenas a todos amigos de Youtube Como pueden ver nos encontramos En Ontario Hemos llegado al fin En el ultimo capitulo pues llegamos Antes que nada quiero mencionarles que Estuve un par de días enfermo Así que si notan mi voz un poquito extraña Como si no pudiera respirar Tranquilo estoy bien No estoy muerto ni nada Y bueno ya espero poder subir Un poquito mas de videos Me da mucha rabia porque llevaba Varios días subiendo videos todos los días Y bueno tuve que detenerme Porque me enferme y no podia ni hablar así que Pero bueno Ya estamos de vuelta Que haces loco Ya estamos de vuelta y espero traer un par Un par de cositas bastante nuevas Espero en el dia de hoy Que es sabado Subir este video que estan viendo Y ademas Ver si puedo grabar El blog de este mes Cirugia y medicina Vamos a ir aqui a medicina No hay nada No hay nada Hospital mas triste de todo el mundo Uh Que chulo no Nunca habia venido No habia visto esto Me parece muy interesante Otros son cuartitos Son cuartitos Son cuartitos Y aqui estan los doctores Bueno un doctor Por aca debe haber algo Mmm Esta es sala de emergencia Esta muy chulo el hospital Pero no tiene absolutamente nada La grúa esa me encanta Vamos a ir aca Vamos a ver si el mapa se arreglo Perfecto Vamos a darle un zoom in Para ver donde estamos Estamos aqui Estamos por aqui explorando Asi que mi objetivo va a ser explorar esta ciudad Para el dia de hoy Y luego ver si podemos movernos a este hangar Que parece ser Si esto es un aeropuerto A ver que otra cosita podemos encontrar por ahi Me gustaria un arma Un rifle O algo parecido a eso Pero me preocupa realmente Que no haya nada No hay realmente nada Muchas de las casas aun no estan Muchas de las casas aun no tienen objetos Asi que es un poco triste Que mal Que mal Estan bastante tristes Todo esto Un hacha Tenemos un par de balas ahi Tenemos agua Pero tenemos de todo eso Asi que pasando Acabo de alertar a un zombie Que hace No ya tengo gracia Vamos para aca Nada Nada Esta muy vacio el mapa Eso si Pero bueno molaria Bueno molaria Me gustaria mucho ver Como seria esto Completamente lleno Como seria esto Uuuu Una escuela No a la educacion No a la educacion No a la educacion No no ya 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 Tranquilo Tranquilo Tenemos casilleros Y otras Esto es una escuela bastante pequeña diria yo Pero bueno No se como sea la escuela en canada Pero parece que son pequeñitas Uy me dio Ahi hay una casa Me gustaria entrar a un edificio Porque nunca he entrado Que haces loco Otro mas que me da Esto es un Uuuu 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 Aquí esta buggeado entre la tierra Y los otros Ven Asi que en Uuu Me alejo de ahi lo mas Lo mas rapido posible Vamos para aca Vamos a ese edificio Vamos para alla Aléjate Vamos a ver Uuuu Ya podemos completar esto al menos Vamos a subir esta Y esta Y me quede un punto de subir Vamos a subirle parkour Asi podemos aplicar un poquito mas alto Un poquito nada mas Me gusta este edificio Pero quisiera saber si se pudiera construir Encima de algo ya puesto Un edificio Uy Eso suena como un golpe de Una bala de alguien Pero bueno no importa Que si yo puedo construir Es decir Si pudiera craftear Con madera Seria bastante interesante poder construir En los techos del edificio Así que vamos a Voy a intentarlo Al menos Vamos 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 Ahí vamos Wiii Gracias Vamos a ver si con esto podemos craftearnos No tenemos mas espacio No tenemos mas espacio Vamos a ver si podemos Castearnos Un suelo Si Con eso estamos bastante bien Y vamos a subir al techo Bueno Tampoco se si se puede subir al techo De aquel edificio Me disculpen A ver si A ver que encontramos No debe haber nada Puesto que es una oficina asi bien Mmm Uy Que Uuuu No puedo subir en serio Porque el ascensor esta trabado Ah no puede ser Yo quería subir ahí arriba Bueno ni modo No se puede subir No se porque no se puede subir Aquí hay un montón de libros que no sirven para nada Como la vida real No mentira 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 Mmm Me gusta este edificio en construccion A este si podemos subir Vamos a ver si en este Este es un mall Esto esta muy vacio Pero muy vacio No hay absolutamente nada Dios santo Pero la ciudad La ciudad esta bien desierta Señor Alejate Vamos para allá Toma y Vamos a subirnos la skill Que no la queremos subir La de Ehh Usar menos stamina Ahora podemos Estar un buen rato corriendo No pasa nada Mmmmm No me arriesgo Porque me conozco Y se que me voy a matar Así que vamos a subir Uy va He atraído a mas zombies Si puede ser que haya atraído mas zombies Pero no importa Uff Vamos a ver que hay mas arriba No, 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 no Vamos a ver Uhhh Ah mierda Ya me acabo de romper una pierna Bueno pues Vamos para acá Vamos a ver si podemos llegar a algún lugar donde Donde podemos hacer una casita O algo por el estilo Porque si no Me gustaría poder hacer una casa No puedo saltar Así que esta genial Si yo pudiera poner Si yo pudiera poner Ehh Vamos a probarlo Eso es lo que Lo que quería probar Vamos a probar Si podemos construir No, no No nos va a dejar construir Aquí, verdad No, no aparece Que nos deje construir ¿Ves? Aparece como para poner el bloque Pero no, no, no No nos va a dejar construir aquí Tiene que ser en el piso Así que bueno Ni modo Intentamos al menos Vamos a bajar Y bajar y bajar Aquí si te deja construir Tengo una pierna rota Porque soy Imbécil Mínimo No se donde construir Ah, ya podemos correr Esto es como una pequeña Un pequeño enfuerte No creo que ellos puedan brincar esto ¿Qué es esto? Uh, el tren Si Esta ciudad está muy chula Esta ciudad está muy chula No hay absolutamente nada Pero bueno ¿Qué es esto? Cinta adhesiva Están las vías del tren ¿Qué haces, loco? ¿Para dónde vienes? Vamos para allá Uh, tutututun Dios mío Pero que ciudad más vacía Eh... ¿Qué es esta? Una hoja de metal Necesitamos mochila ¿Dónde podría encontrar una mochila? Un rastrillo No, gracias Para allá La cantidad de objetos que hay en el mapa tampoco es que sea demasiado grande Pero bueno Todavía se puede encontrar aquí, aunque esto está muy vacío, no vale ni la pena venir aquí arriba Oh, déjame en paz, déjame en paz, zombiesito Uh, qué chulo, ¿no? Esto aquí fue una destrucción bastante chévere Supongo que por ahí se podrá subir Al menos tiene toda la pinta ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Creo que ya podemos subirnosla, efectivamente Me encantaría poder construir encima de un edificio, pero parece que no se puede Vamos a ver, esa es la ciudad Realmente no es que haya demasiado Así que yo creo que vamos a irnos de aquí, ya mismito, vamos a irnos para el aeropuerto ¿Por qué? Porque al ser un lugar más pequeño Vamos a correr un poquito, porque no está tan lejos Al ser un lugar tan pequeño, hay mucha... sí, por aquí estamos bien Hay mucha más posibilidad de que Nelson haya podido poner alguito Más interesante, porque esa ciudad está completamente vacía, no hay realmente nada Ay madre Que sonó mi teléfono aquí en medio de la grabación Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí Me gustaría buscar algún servidor, si alguno de ustedes sabe algún servidor donde yo pueda jugar Que haya mucha gente, o sea que no sea que me pasen una hora por ahí sin nadie Que haya mucha gente, esto es un avión destruido, ¿no? No creo que haya demasiada gente por aquí, así que... Vamos a subir a la torre para reclamar esto como área mía Como el dueño y señor de todo Aunque realmente no hay nada Solo un par de balas El avión está muy chulo Aunque no entiendo, se supone que... Parece que quería llegar al aeropuerto pero que no llegó y se quedó corto y se estrelló Eso es lo que quiero aparentar, ¿verdad? Sí, eso mismo es que la verja se cayó y todo eso Está muy chulo Aunque se enterró un poquillo nada más Vamos a ver qué hay para acá Además de un par de zombicitos muy bonitos Y acá zombicitos, abrazo Hola Síguelo, síguelo, no hay nada aquí Me dijeron también Un amigo me dijo que por aquí En este lugar hay un submarino Así que lo vamos a averiguar Pero aún nos queda bastante por ver en el mapa Estamos aquí Estamos explorando Ya con esto habremos explorado Esto, 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 esto y esto Más o menos esto vamos a explorar En los próximos dos capítulos Luego iremos a esta mega ciudad Y por aquí seguiremos hasta allá Y buscaremos un área donde establecernos Y ahí nos quedaremos Pero por ahora vamos a terminar de explorar esto Pensé que en la ciudad iba a encontrar algo que me encantaría Pero bueno, aún no Aquí hay un martillo Un martillo no, un marrón Pero no me sirve para nada Tampoco me sirve para nada Tengo que subirme la... Tengo que estar pendiente a mi... Hoy va Para allá Para allá ¿Es una mochila? No, pensé que era una mochila Pero no Vamos a ver Pan, 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 pan Más madera Simplemente un avión muy cuadradito Por cierto Bueno Establemente madera Totalmente inútiles Porque no vamos a establecernos aquí Nada, nada, nada No sé, pero a mí me encantaría poder Ahora mismo presionar la F Montarme Y volar Aunque sea un poquito Aunque se acabe la gasolina bastante sencilla Pero me gustaría Me encantaría volar Ya que estamos aquí Yo creo que vamos a regresar por la carretera En busca de un vehículo para irnos al norte O al menos Eso es lo que creo Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Mira, aquí hay un vehículo Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con él En nuestro camino al norte ¡Uy, va! Espero que tenga bastante gasolina Tiene bastante Estamos aquí Hay que ir a la carretera Estamos aquí Hay que seguir toda esta carretera Eso que escuchan es un avión en mi casa Sí, yo lo sé No se preocupen Vámonos por aquí Se supone que estamos llegando a la intersección Y en la intersección tenemos que subir a Quebec Esta es la enorme ciudad Así que en vez de irnos para la ciudad Vamos a jugar por acá Y ahora vamos a subir Que sería irnos para acá Pero vamos a detener el vehículo Y vamos a cambiarlo Vamos a ver si por aquí Eso mismo Pero nada amigos Vamos a dejarlo por aquí En el próximo capítulo Continuaremos nuestra aventura Iremos a Quebec Está por aquí arribita Exploraremos este puntito que hay aquí Que de verdad Vamos a ver Que parece No sé lo que es Parece una vieja base militar O algo así Así que nada amigos Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó Le hay que comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós